Tenemos poca visibilidad todavía sobre la importancia que ha tenido la mujer en la historia de la ciencia. Hace poco, en la pandemia, hubo un caso muy sonado, que ahorita es una doctora premio Nobel de Bioquímica, que es la doctora Katarín Caricó, que tiene una historia impresionante porque en su universidad nunca la apoyaron y es la que está detrás de las vacunas de COVID. Alma Rosa Netzahual Muñoz es doctora en ciencias químico-biológicas. Desde hace nueve años forma parte del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Cuenta con más de 500 citas a sus trabajos publicados y actualmente es docente de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. Desde tiempos inmemorables, las mujeres científicas desempeñan un papel fundamental y han hecho grandes aportes al mundo. Sin embargo, tal como lo refiere la investigadora, persiste una brecha de género. Con el propósito de abatir la desigualdad e impulsar una mayor participación de la población femenina en la formación y estudios de la ciencia, la UNESCO declaró el 11 de febrero como el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. La ingeniera ambiental Brenda Rojasoria enfatizó la importancia de fomentar e impulsar la participación de las mujeres en el ámbito científico. Para mí es algo relevante y siempre he hecho hincapié en mis estudiantes en que se interesen a descubrir algo al respecto de la ciencia, ya que día con día hemos tenido grandes aportaciones en la ingeniería a soluciones de los problemas cotidianos de la sociedad. La Organización de las Naciones Unidas afirma que para alcanzar un desarrollo sostenible a nivel global se debe incluir a las mujeres y garantizar sus derechos de educación y capacitación en cualquier disciplina. Y en esto coinciden Erika Alinarenas y Katia Alondra Pérez, estudiantes de la maestría en automatización y control. Pues es muy importante porque así podemos apreciar que tanto hombres como mujeres podemos participar en la ciencia. Pues yo creo que en el ámbito que nos desenvolvemos es muy importante, ya que nos hace presencia también a las mujeres igual en el mismo nivel que a los hombres y que esto nos va a ayudar para que continuemos pues creciendo profesionalmente. Los retos aún son muchos, sin embargo, seguir la ruta de la ciencia es satisfactorio, afirmó Alma Rosa Netzagual, quien compagina sus proyectos científicos de biotecnología ambiental con su papel de madre y docente. A las chicas que están a punto de decidir una carrera, pues que opten, si es que así lo desean, por una carrera de ciencias. Son áreas muy, muy interesantes. Claro, obviamente lo que ellas quieran, pero si una de esas opciones es una carrera de ciencias, sería muy buena opción. Con información de Ana Sánchez, Coracyt Noticias.